bien, igual ya chicos, entonces me di cuenta que algunos compañeros no estaban en el canal de Slack y no sabían que el curso había comenzado entonces si de repente tienen algún les encargo por favor si algún compañero queda que esté por ahí que no esté en el Slack algo así y comunicar que ya vamos la cuarta clase hoy en día para que se conecten para que entre en el Slack igual cuéntenle que están las clases en YouTube voy a dejar siempre todas las clases ahí y y bueno y también sobre sobre las actividades laboratorios algunos compañeros me preguntaron vamos a ir viendo cómo se desarrolla eso ok con el tema de que igual si bien sería ideal hacer actividades laboratorios también hay un digamos hay recomendaciones o facilidades que se nos indicaron que hay que dar en este escenario en el sentido de que no se puede obligar a todos que asistan a un viernes a las 10 por ejemplo para hacer el laboratorio entonces de esta manera va a tener que hacer el laboratorio pero que quizás con el plazo del día completo o para que alguien que puede hacer el laboratorio pero a otra hora por ABC motivo no tienen por qué ser motivo de doctor esta vez puede ser motivo de cualquier tipo ya que cada uno está trabajando en la casa pueden ser motivos familiares nos adaptemos a eso y todos pueden trabajar en el fondo así que vamos a ir viendo cómo se desarrolla pero yo me imagino que vamos a ir dándonos cuenta que dar el quizás dar el día completo para terminar el laboratorio es lo que tendría más sentido eso respondiendo a la pregunta de algunos que tenían que me habían inscrito antes ya chicos entonces revisando el programa es bueno ir viendo el programa a medida que 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 vamos haciendo algunas clases volver a verlo entonces estamos avanzando bien a un buen ritmo se dan cuenta que en la unidad 1 ya vamos por la mitad hemos visto organización y arquitectura como concepto y eso es súper importante que lo manejen ese concepto de organización y arquitectura es algo que usualmente lo van a manejar a partir de ahora era normal que no lo hayan manejado antes yo soy el que estoy a cargo en fondo de ese tipo de cosas después descomposición por estructura y función del computador es bastante sencillo así que eso yo creo que les quedó claro en realidad la unidad 1 en general en general la primera mitad es bastante introductoria y bastante sencilla de cultura general pero que es bastante útil y vamos a terminar de ver hoy día la historia del computador y probablemente unas pinceladas de programación en IAS entonces en cuanto a la programación en IAS mi ayudante me está ayudando en esto para encontrar la mejor manera de trabajar dado que vamos a estar así por el computador en años pasados yo le puedo contar que ocupábamos un software pero que era descargado ok que quizás no era el ideal en algunos aspectos uno de los aspectos en los que no era ideal era la sintaxis que nunca me nunca encontré que fuera tan cómoda porque difiere bastante de la sintaxis que usamos en la teoría cuando nos refiramos a la programación en IAS entonces ahora estamos viendo una interfaz web de una página de otra universidad donde ofrecen el simulador de un computador IAS entonces ustedes ven ahí que dice programación en IAS es porque vamos a programar simulando que tendríamos la máquina IAS que pasamos en los contenidos esta máquina en la que participó Neumann tendríamos esta máquina como para nosotros simulando cómo sería programar y es bastante interesante entonces yo creo que la otra semana seguro ya vamos a tener un laboratorio que va a ser el primero y se va a tratar sobre la programación en IAS para que estén atentos y evolución de los procesadores en realidad eso ya lo estamos viendo en paralelo cuando vemos la historia del computador y después solo queda conceptos de rendimiento y factores que los afectan que es un tema súper importante hoy en día y de hecho es uno de los factores que justifica que justifica en realidad por qué querer aprender arquitectura de computadores en gran parte una gran tajada de la motivación de estar en un curso como este es que es como lo que les contaba en la primera clase en algunos dibujos ilustraciones que todo esto los puede llevar a que su software o sus soluciones en la informática sean más eficientes conociendo las fortalezas y debilidades del hardware después vamos a pasar a otras unidades también bastante interesantes sobre todo la última bastante interesante porque si les gusta programar en cosas nuevas ahí podemos ver son interesantes también que adelanta incluso cosas de otros cursos ahí adelantamos hartas cosas de otros cursos de hecho y y también vamos a ver cosas de la memoria conceptos de la lógica binaria y aritmética cosas cosas como por ejemplo van a aprender cómo cómo se multiplican dos números cómo realmente un procesador multiplica dos números cuando ustedes hacen un simple a por b de dos variables que hayan definido de dos variables enteras van a ver todo lo que ocurre por debajo y quizás le va a llamar bastante la atención por lo general uno no se imagina todo lo que ocurre por debajo cuando uno hace cosas tan sencillas y y la unidad dos chicos es es súper interesante la unidad dos yo creo que es una de las que se lleva todo todo esta parte de relacionada o sea gran parte relacionada al rendimiento y vamos a hablar de eso también posiblemente un poco hoy día ya entonces nosotros estábamos revisando una diapositiva bien grande que tenemos acá que es como una como un vistazo global de la computación incluido incluyendo la historia habíamos quedado aquí ¿se acuerdan? que era era una imagen que mostraba de dónde venía la fabricación de los chips del computador y y bueno no sé alguien me podría recordar cómo terminamos la última clase que vimos un video de cómo se hacía un chip correcto ¿no es cierto? vimos un video de cómo se construían estos chips que en el fondo es cómo se construye este wafer wafer creo que se pronuncia wafer este que es una un plato de puros chips que hay que recortarlos también aprendimos de por qué es redondo ¿cierto? por qué tiene esa forma circular y por qué no es por qué no es un cuadrado o sea dentro de una grilla que es lo que tendría más sentido pero aprendimos que por por restricciones de la construcción física porque es un proceso muy físico y químico de formación de cristales involucrados y la manera en que hay que construirlo usando procesos rotativos dentro de un tambor como revolviendo con una paleta en una olla una cosa parecida así no quedaría bien revuelto si fuera una olla cuadrada probablemente en la esquina se formarían cúmulos donde el fluido donde en fondo claro el fluido no circula bien ¿cierto? entonces quedaría un poco probablemente quedaría un poco heterogéneo la formación del cristal en un recipiente cuadrado además además ustedes saben que esto es como paréntesis pero ustedes ¿saben cómo se comporta un recipiente cuadrado en cuanto a la resistencia de sus paredes? ¿alguien quisiera comentar sobre eso? de repente eso se ve si alguno de ustedes ha tomado ya cursos de física un fluido termodinámica pero no es necesario a veces la intuición le puede decir algo claro las paredes no sé si alguno de ustedes ha construido un acuario para sus tortugas sus peces lo que sea tampoco ya pero les cuento les cuento les puedo adelantar que los recipientes en fondos rectangulares o los recipientes como caja son frágiles a medida que la cara es más grande se van volviendo muy frágiles en el punto medio en el punto más distante de la esquina ahí le llega mucha presión en el fondo la fuerza de lo que está dentro por ejemplo un acuario con agua la fuerza empuja mucho hacia afuera está concentrada en esos puntos en cambio en un recipiente circular ocurre que eso está repartido está repartido homogéneamente la fuerza hacia afuera como parte también de razones por qué las cosas circulares son buenas en vez de algo recto bueno y retornando aquí este chip recordemos que está hecho con puertas lo que llamamos gate que son unidades pequeñitas donde estas compuertas pueden terminar siendo dos cosas compuertas lógicas que serían como las compuertas que reciben señales hacen una operación lógica y retornan la salida de la lógica que está cubriendo ya sea ahora cuando yo digo la lógica que está cubriendo ¿qué tipo de operadores lógicos estoy refiriéndome? and or exacto claro los operadores esenciales en el fondo ok and or not y exor en general en general los operadores lógicos son eso pero después ustedes si entran a leer en algún documento se van a dar cuenta que hay operadores también que se llaman los NAM y los NOR no sé si lo han escuchado quizás lo han escuchado en algún hardware los voy a escribir acá en el chat los NAM y los NOR ok para que los tengan tengan en cuenta más adelante los vamos a ver así que se los dejo ahí como en adelante y estos y chicos y estos procesadores por supuesto que ya en el momento de la historia que estamos cubriendo están siendo construidos con transistores y estos transistores han tenido un crecimiento en cantidad ok cantidad de transistores en un chip eso es importante indicarlo cantidad de transistores en un chip un crecimiento exponencial entonces esta recta que ven es una exponencial porque estamos en escala logarítmica acá en el EGI ok si han visto las últimas curvas del COVID van a dar cuenta que últimamente se ha ocupado harto la escala logarítmica para mostrar estos gráficos de de la de la tasa de contagio en los distintos países y acá los transistores desde el año 47 hasta esta curva llega hasta el 2011 pero hoy en día todavía sigue creciendo a esta tasa con pequeños altos y bajos pero en la proyección ok su regresión en el fondo sigue mostrando un crecimiento exponencial entonces fíjense que al comienzo claro al comienzo era un transistor después rápidamente fue subiendo 10 100 1000 100 100 100 100 100 10 millones hasta llegar a 100 billones estos son los billones gringos por si acaso porque en latinoamérica y norteamérica y no sé si claro tenemos como una diferencia de la definición del billón pero billón que como en notación usa es 1000 por un millón como cuando dicen un billón dólares ¿ya? como 1000 millones y en cambio eso como para tener en cuenta no sé si ¿cuál sería el billón latino? un millón de millones correcto ¿cierto? como un millón por un millón ahí para que tengamos claras realmente esas palabras bueno y acá hay una frase que quiero que presten atención la primera dice el primer transistor funcionando 1947 que fue lo que vimos en la clase pasada después la invención del circuito integrado la década del 50 lo que habíamos también observado pero acá esto es nuevo por el año 65 ¿ok? hay una persona que era un matemático ingeniero ingeniero de la época que en esa época hacer de la computación no era tan normal decir eso o sea ellos estaban en la computación en la práctica pero venían de otras áreas entonces eso era muy frecuente que ocurriera en esos años en esas décadas de la computación donde estaba muy fresca ¿ok? entonces ¿a qué me refiero? que había físicos metidos en la computación habían matemáticos metidos en la computación y quizás incluso gente de otras áreas o sea la matemática o sea la informática se fue formando como con pilares de otras áreas en el fondo ingeniería por supuesto fabricación industrial la informática tiene una característica muy especial que que la hace distinta a las otras áreas y y hay una persona que se llamaba Moore quizás alguno de ustedes lo ha escuchado observó algo observó observó este comportamiento en el fondo ok él por supuesto que los datos que tenía eran hasta esa fecha nomás que eran mucho más definidos ¿ya? aquí se ven como una recta incluso o sea una recta que es como se está diciendo que es una exponencial perfecta y y y él proyectó esto dijo bueno al parecer esto va a seguir en muchos años y eso se transformó después en lo que hoy día llamamos la ley de Moore que se menciona muchas veces cuando uno lee cosas de tecnología a los que les gusta realmente leer cosas de hardware las nuevas tarjetas gráficas nuevos CPU cuando empiezan a darse cuenta que bajan los nanómetros de construcción eso igual lo vamos a mencionar en otro momento dan cuenta que la ley de Moore aparece como mencionado y y bueno la ley de Moore 1965 dice que originalmente dijo esto la observación dijo que el número de transistores que puede ser puesto en un chip se estaba duplicando cada año eso es una expotencial en el fondo un comportamiento exponencial y en el fondo es como que ahí en ese momento era como dos a la dos al año una cosa así por alguna constante y y en los siguientes años sobre todo más en particular en la década del 70 este comportamiento el mismo y la gente se dio cuenta que la la pendiente de esas exponenciales en el fondo tende como de abstraerse un poquito que que como al ritmo que crecía esa exponencial no era tan rápido como una vez al año o como dos veces al año sino que era como dos veces cada 18 meses la ajustaron un poco eso es súper normal si las predicciones a veces no tienen para nada toda la información entonces la ajustaron y quedó cada 18 meses hasta el día de hoy así que hoy en día cuando ustedes escuchan ley de Moore es se duplica la densidad de transistores en el fondo ustedes pueden normalizar esta frase esta que sale aquí la podemos normalizar podemos decir la cantidad de transistores por centímetro cuadrado ok que es la densidad de transistores y eso de hecho esa frase en versión normalizada es mucho más precisa porque en un chip un chip puede ser el tamaño de un dormitorio y otro chip puede ser el tamaño de un cuaderno y otro el tamaño de una galleta entonces la comparación no se vuelve muy certera pero por centímetro cuadrado está normalizada la comparación ok entonces en su forma normalizada cada 18 meses se duplica la cantidad de transistores por centímetro cuadrado y las consecuencias de eso son importantes ¿qué significa que la cantidad de transistores se pueda duplicar por centímetro cuadrado que la densidad se duplica en el fondo es que el costo de la de la circuitería baja a la misma tasa que crece esta densidad o sea está bajando desde esa época está bajando exponencialmente después los caminos esta es súper importante esta de hecho es curiosa porque están digamos es como están así como directa pero a veces uno no se la imagina como que uno la obvia esta propiedad pero esto ocurre de verdad chicos que los transistores al ser más pequeños están más cerca unos de los otros y esa esa disminución en la distancia entre los transistores de verdad que provoca un aumento en la velocidad del procesador entonces se tiene que pensar que los transistores tienen que recorrer una distancia física para llegar de uno al otro de uno al otro con las memorias entre puertas lógicas y memoria imagínense entonces son como pequeños caminitos que hay entonces estos caminitos cada vez están siendo más chicos más cortos y eso es menor distancia recorrida para hacer la misma operación que antes otra un tercer impacto es que los computadores se han vuelto pequeñitos tenemos teléfonos tenemos sensores tenemos dispositivos en distintas dentro de distintas maquinarias análogas digitales pero hay dispositivos computacionales dentro algunos son más programables otros son menos programables pero siguen siendo especies de computadores variantes de computadores o o o más en concreto tienen un procesador dentro la cuarta es súper importante también en realidad todas son importantes porque son como distintas dimensiones de los beneficios la cuarta chicos hoy en día ha cobrado importancia que es disminución en el uso de energía y el calor generado todo esto tiene que ver con si nos vamos hoy en día a lo que es calentamiento global y uso de energía entonces la CPU de cierta manera cada vez que mejoran contribuyen en esto y bueno y este esta quizás no tanto esta como que se entremezcla se entremezcla con las otras pero que hay menos conexiones entre chip o sea en el fondo al estar todo todo concentrado en un chip ya no es tan necesario conectar un chip con otro porque porque lo que antes se conectaba entre varios chips ahora se agrupa todo dentro del mismo chip pero eso hace ya bastantes años que ya que ya no está ocurriendo o sea hace bastantes años que la CPU en el fondo está conteniendo todo lo esencial de lo que normalmente nosotros entendemos que son las partes de una CPU y y bueno es curioso que si ustedes se van a revisar los procesadores de hoy en día los últimos procesadores que han salido año 2020 finales de 2019 como que vuelven a interconectar chips pero dentro de un mismo chip grande que era lo que habíamos comentado en la clase pasada piensen así en esto en este procesador AMD que ha salido al comercio para todos que es el Threat Reaper que son varios procesadores dentro varias CPU pegadas dentro de una super CPU eso es bien interesante se lo podemos comentar más adelante y desde ahí en adelante chicos porque aquí empieza a terminar la historia de la computación relativa a la historia desde aquí en adelante empieza una carrera por hacer los procesadores más pequeños porque saben que automáticamente aparecen estas cinco consecuencias entonces es bien directo lo hacemos más pequeño y empieza a mejorar todo y ahí empiezan entonces unos nombres que se le dan a ciertas épocas de la historia que es que está caracterizado por qué tan qué tan pequeña es la escala de integración entonces se le dio nombre en este orden de arriba hacia abajo en cierta época desde esa época en adelante hubo un periodo a lo que se le llamó large scale integration entonces integration en el sentido de que todas las funcionalidades posibles se agruparon dentro del chip y eso fue en una fase llamada la escala larga después después de que hubo como un cambio notorio en algún momento se achicó tanto los transistores que fue notoria la diferencia de un periodo a otro donde entraron muchas más cosas dentro del chip y ahí lo llamaron very large scale integration y después en algún momento ocurrió lo mismo el mismo procedimiento el mismo efecto notorio y le llamaron ultra large scale integration pero estos son nombres nuevos en realidad y los nombres que empezaron a ocupar cada vez la frase se volvió una más larga entonces en realidad tenganlo en cuenta nada más quizás lo más importante lo más importante bueno yo yo conversando con colegas que son de generaciones previas yo me he dado cuenta que ellos manejan estos términos de manera natural lo lo ocupan a veces en las conversaciones así como ah una máquina BLSI una máquina LSI como que está así como en el lenguaje para nosotros y para mí incluido también a pesar de que yo soy igual más viejo que usted pero para mí esta nomenclatura como que no se usó tanto en mi generación de ingeniería de formación y de lo que y en los ámbitos en los que he trabajado y posiblemente para usted tampoco y yo me hubiese percatado si es que si es que esta nomenclatura hubiese salido a flote no pero por por lo visto no bueno acá tenemos unos procesadores bien antiguos y fíjense los valores que tiene revisemos bueno revisen las fechas primero que todo estos son procesadores intel a todo esto que son bien representativos de lo que estaba ocurriendo recuerden que en esa época habían pocas empresas dedicadas a esto también había ahí todavía no estaba AMD mira no tengo la respuesta segura pero yo me atrevería a decir que ahí todavía no estaba porque de todas las cosas que uno lee de esa época uno lee más IBM Intel pero salgamos de la duda bueno la pregunta salgamos de la duda vamos vamos a consultar a Google AMD AMD a ver está la gracia de no no quiero mira estábamos medio estábamos medio equivocados a ver 1969 Intel Intel miren Intel 1968 ¿saben qué? es curioso porque AMD no sonaba en esa época entonces sería interesante revisar si se estaban dedicando a otra cosa ok está buena a ver AMD a ver quiero ver dice AMD es una compañía de semiconductores multinacional California una cosa importante que podemos ver es su primer CPU ahí se va a ver al tiro claro claro ¿saben por qué? ya esto es lo que ocurrió por lo que estoy entendiendo lo que pasó fue que AMD partió como una empresa que tenía la licencia compró la licencia en el fondo o bueno eso interno el relevante es que tenía la licencia para construir procesadores que había diseñado Intel algo totalmente distinto al escenario actual no sé si me entienden era como un como un una empresa que enfocaba sus recursos a la construcción de procesadores pero nos hacía cargo del diseño de procesadores que es lo que AMD se hace hoy en día AMD ahora como que AMD cubre todo el procedimiento de diseño y construcción de sus procesadores menos el de fabricación o sea menos el de fabricación física porque no no tiene su propia planta de fabricación y eso muchas empresas lo hacen NVIDIA tampoco tiene su planta de fabricación Intel creo que de las pocas que tiene IBM creo que posiblemente igual pero ahí está la diferencia y por eso es que como nivel de diseño o de propuesta AMD empezó a aparecer tarde si realmente salen con más dudas de este tipo díganlas no más chicos porque siempre es importante revisarlo estamos viendo esto bueno fíjense las velocidades 100 kHz el primer computador de estos Intel y los códigos que tenían quizás algunos se les pueden hacer familiares este por ejemplo el 8086 fue un procesador bien famoso de aquella época incluso Intel en algún momento sacó un procesador hace poquito como recordando parece que fue el año 1018 recordando los 40 años de ese procesador que fue ícono en aquella época simplemente lo llamó algo en alguna parte le puso 8086 pero era un procesador de generación actual y de todas maneras fijémonos al salto fíjense sobre todo estos dos estos dos con respecto a los otros dos en la misma década fíjense 100 kHz 2 MHz también fíjense de 2 MHz a 5 o 10 MHz y la cantidad de bits en el bus este bus todavía no lo hemos revisado así que piensen nomás que este es como los bits de la CPU cuando uno dice una CPU de cuántos bits piensen más o menos en eso a grandes rasgos fíjense el número de transistores como sube se nota la subida bien fuerte y fíjense aquí el tamaño de cada transistor ese es el en micrómetro entonces de 10 fue bajando 8, 6, 3, 6 fíjense que el 8086 curiosamente tiene mejores características de construcción que el siguiente eso a veces pasa y la cantidad de memoria que podría manejar el procesador esto no es ojo que esto no es la cantidad de memoria que tenía el procesador sino que la cantidad de memoria que podía administrar eso tiene que ver con el máximo valor de memoria que la máxima dirección de memoria a la que podría llegar en base a su cadena de bits y esto estaba por el megabyte un megabyte de memoria imagínense funcionar con eso y bueno y así fueron pasando los años no vamos a revisar toda la tabla completa son como 4 pero fíjense solamente en la construcción de los transistores que va bajando ya llegó al micrómetro menos de un micrómetro el número de transistores y los bits fíjense ya va en 32 bits entonces en la década del 80 ya aparecieron los procesadores de 32 bits y quizá era bastante adelantado su época fíjense también en la memoria la cantidad de direcciones de memoria hasta 4 gigabytes y eso más o menos se mantuvo por mucho tiempo hasta que salieron los procesadores de 64 bits ya recuerdan que no sé si quizá no sé si eran muy chicos pero mucho tiempo mucho tiempo mucho mucho tiempo era como ese límite si tenías un procesador de 32 bits y cuando salían los procesadores de 64 bits que fue como alrededor de o sea cuando empezaron a estar de MOA que fue como en mi época cuando yo estaba en la U así como del 2005 al 2010 ahí era como que estaban pero como que la gente demoró una eternidad en cambiarse a los 64 bits de todo tipo de excusas desde que creían que andaba más lento de todo entonces interesante notar eso que en esa época ya estaban los procesadores que y luego pasamos a una época un poco más fresca yo tengo recuerdos de esta época chicos de esta de los Pentium ok esto como asociado un poco a cuando yo era cada uno chico y claro mi papá en algún momento tuvo un Pentium 2 creo por ahí de ahí para arriba tuvo uno en la casa entonces ya ya más o menos lo puedo relacionar a experiencias de vida y fíjense las cantidades de memoria manejada pero aquí hay un asunto aquí sale 64 bits pero ojo ojo que ahí hay que tener digamos ustedes como ingeniero van a poder saber un poquito más de esos bits de los que se habla a veces los procesadores se marquetean como que son de 64 bits pero solo porque hay una parte nomás que es de 64 bits en este caso es solamente el ancho del bus y nosotros sabemos que o yo les puedo enseñar ahora en este momento que para que un procesador sea en estricto rigor de 64 bits tiene que cumplir con varias cosas en 64 bits entonces una de esas es la transmisión del bus correcto que es transmitir una palabra de 64 bits hacia otro lado por ejemplo de memoria a CPU como voy a pedir un valor voy a pedir un valor que es de 64 bits un número bien grande pero que otras cosas tienen que ocurrir en 64 bits creen a ver si alguno me podría llevar ahí alguna idea así solamente como concepto por supuesto que los detalles los vamos a ir conociendo más adelante pero que otro tipo de cosas creen que tendrían que ocurrir en modo 64 bits no sé por decir algo no sé que por ejemplo al almacenar un entero ese entero puede ser almacenado en 64 bits sí claro claro que que las palabras de la memoria sean en 64 bits ¿cierto? y y tú dijiste almacenar que también almacenar a veces va a ser en la memoria a veces va a ser en 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 el disco duro que ese no habría tanto problema pero a veces el almacenamiento va a ser dentro de la CPU cuando la CPU necesita un valor que lo va a operar con otro cierto que en algún momento lo tiene que dejar almacenado por un tiempo mientras va a hacer estas operaciones guarda resultados todos esos registros adentro de la CPU eso fuera la rama y también tiene que esos registros ser de 64 bits y hay una un requerimiento súper importante también que es que la operación de esos elementos que sea en 64 bits entonces a veces el marketing de estas cosas hace trampa y dice procesador de 64 bits solo porque el valor lo almacena en 64 bits pero al momento de operarlo lo opera con operadores de 32 bits entonces hace varias operaciones todas las necesarias para satisfacer el cálculo en 64 bits entonces ahí tengan eso en cuenta que para que sea estrictamente 64 bits dediese también la operación hacerla en un operador de 64 bits supongamos la suma que sume dos palabras de 64 bits una arriba de la otra y lo haga de un viaje esas cosas por supuesto que hoy en día sí suceden cuando el profesor dice que soporta 64 bits sí ocurren ese tipo de cosas yo nunca he entendido la diferencia entre un computador de 32 bits y uno de 64 cuál es como la más gran diferencia o algo así las dos grandes diferencias son la cantidad de direcciones de memoria o la cantidad de memoria a la que puede manejar esa es una gran diferencia entonces 32 bits está limitado por naturaleza como a 4 gigabytes más o menos por ahí ok pero con algunos trucos se podía aumentar un poco y 64 bits estaba o sea 64 bits no es que sea el doble eso es súper importante que lo tengan en cuenta como que si uno lo piensa a la rápida es como ahora tengo el doble de memoria no se tiene 2 elevado al doble de bits de memoria ¿se entiende? que es una cantidad gigante entonces por cada por cada bit adicional de hecho véanlo de esta manera por cada bit adicional hay el doble de memoria así que piensen la cantidad de memoria extra que hay al pasar de 32 a 64 donde hay 32 bits adicionales ya eso es un cambio importante que de hecho con 64 bits podemos estar harto tiempo porque la cantidad de memoria que se puede manejar es bastante el potencial de memoria después empieza antes de ese antes del límite de la memoria total van a empezar a manifestarse otros límites que hay que arreglar como la cantidad de direcciones posible y todo eso y otro detalle importante entonces son dos chicos uno tiene que ver con la memoria que lo acabo de decir y el otro tiene que ver con el procesamiento que es que se pueden operar números ok o valores en magnitudes mucho mayores que son las magnitudes de 64 bits entonces piensen en los números en el número más grande que podrían representar en 64 bits es 32 órdenes de magnitud mayor que el número más grande que se puede representar en 32 bits ok o sea de hecho de manera muy el ejercicio muy sencillo es que vamos al chat acá ustedes ven el chat cuando yo lo abro ¿cierto? o no bueno si no tienen que abrir el suite ahora el chat por ejemplo en 32 bits ustedes tendrían 2 elevado a 32 el valor absoluto más grande que se podría representar en la práctica en la práctica es 2 elevado a 31 pensemos esto que está para enteros para enteros ok ah se me fue el mensaje ya en la práctica eso está para 2 elevado a 31 porque ustedes saben que hay un bit destinado para el signo para los números negativos y positivos ok pero ella eso y después para 32 bits o sea 64 bits el mayor número que puede representar por supuesto es de todos lados 64 en la práctica podría ser todos lados 61 por el bit de signo esto es para enteros y la cantidad de números es gigantesca lo mismo para los números puntos flotantes que ahí vamos a ver más adelante de qué se tratan pero ustedes saben que los flotantes y los double pertenecen a la categoría de números que representan a los reales con decimales etc los números double cuando ustedes hacen variables de tipo double tienes precisión de 64 bits y esos números pueden representar los decimales de una manera pero 32 órdenes de magnitud mejor que un float que es de 32 bits también cosas que quiero que tengan considerada ahí entonces cuando un computador dice que es de 64 bits estas operaciones de double dejen corregir ahí chicos que me equivoqué cuando un computador dice que es de 64 bits puede hacer operaciones de los de elementos suma resta multiplicación etc en 64 bits que es es en modo rápido en el fondo o sea se puede demorar muy poco en trabajar con valores de ese orden mientras que si un computador es de 32 bits no es que ojo no es que no pueda hacer un programa que ocupe un double si va a poder pero lo va a emular va a emular la operación con unidades de 32 no sé si me entienden entonces va a ser un rendimiento emulado ustedes saben que siempre un rendimiento emulado por otra cosa va a ser más lento que el rendimiento nativo de algo preparado para eso así que al final si resumimos las diferencias más memoria más precisión numérica y rango y más performance en operaciones con 64 bits en eso se podría resumir la mejora cuando uno pasa 64 bits respecto a 32 bueno y después chicos fue avanzando la tecnología se llevó a eso año donde yo sé que ustedes ya tienen algunos recuerdos y piensen vamos a la última columna año 2013 entonces ya procesadores de 4 gigahertz eso es común hoy en día ese valor incluso a veces es más bajo porque vamos a ver a continuación que quizás nos diamos más que los gigahertz ya no son tan críticos como lo son los números de núcleos y ese tipo de cosas entonces aquí empieza a aparecer una nueva fila que es el número de núcleos y aquí ustedes pueden saber que por esta época alrededor de 2003 por ahí 2004 apareció el primer procesador que tenía dos núcleos solo dos núcleos y era el famoso Core 2 Duo de Intel y de ahí en adelante empezó la época la era de los procesadores multicore 2006 en adelante y hoy en día bueno esos núcleos de CPU ustedes se han dado cuenta que no han crecido tan rápido yo ya les que se lo sabe igual les pregunté números de núcleos hoy día en un laptop encontramos 6, 8 quizás hasta 16 núcleos en un laptop y en un servidor podemos encontrar hoy en día hasta 64 eso se ha crecido rápido pero interesante saber que sigue creciendo eso es lo importante y fíjense la cantidad de nanómetros esto es bien importante ahora ya no es micrómetro sino que pasamos a nanómetro que es 10 le habla menos 9 metros y hoy en día este número ha seguido bajando o sea alguno de ustedes ha estado medio enterado cuánto estamos hoy en día en los nanómetros de fabricación año 2020 ¿alguno revisado? bueno estos procesadores AMD a todo esto que me preguntaban AMD los últimos procesadores que tiene ustedes se compran un Ryzen AMD estos 3000 y algo ellos están construidos con 7 nanómetros y eso es lo más pequeñito que se ha logrado hasta año 2020 y es incluso mejor que lo que ha logrado Intel Intel está medio estancado todavía en sus 14 nanómetros y unos 14 más 14 es mejorado ¿ok? eso se lo puedo contar más como modo de copucha que la empresa Intel tiene un problema hoy en día desde como hace dos años atrás y es que no puede bajar de los 14 nanómetros ¿y por qué? porque recuerden que Intel yo les conté que era la empresa era de las pocas empresas que tiene su propia fábrica de fabricación de chip y su propia fábrica no es capaz de producir lo que ellos diseñaron y ellos no van a pasar al otro modo no van a cambiar al otro modo de externalizar la fabricación porque de cierta manera también tener su propia fábrica tiene todos los beneficios de ellos controlarlo en cambio AMD externalizó la construcción de su chip como muchas otras empresas y hay otra empresa dedicada a la fabricación de chip que posiblemente han ganado mucho más experiencia al estar enfocados en eso y se lo fabrican en 7 que es más o menos donde va como la punta de la flecha lo más nuevo que hay es 7 nanómetros van a pasar a 5 nanómetros el otro año y así va bajando ¿qué sirve que sea tan pequeño? ¿de qué sirve que sea tan pequeño? a ver ¿quién la podría contestar? ¿alguno? se los dejo a los mismos compañeros ¿para qué entran más transistores en el mismo espacio? ¿para qué entran más transistores en el mismo espacio? ¿y eso al final qué provocaba? ¿más procesamiento? claro justamente entonces ahí ocurría lo que les mostré aquí ¿ya? entonces ¿por qué queremos achicar los transistores? porque los transistores van a entrar más transistores en un chip y van a ocurrir estas 5 consecuencias y ahí queda claro por qué uno querría hacer eso por eso es que y ojo por eso es que hoy en día decir ah por ejemplo si alguien les dice a usted un amigo X les dice tengo un i7 así que mi computador es súper rápido esa frase está como bien incompleta ¿qué le preguntarían ustedes a esa persona que dijo eso? la generación del i7 ¿no es cierto? sí la generación porque si me dice que es un i7 del 2013 puede llegar otra persona con un i3 del 2020 y va a ser más rápido que ese i7 entonces todo va mejorando los i3 los i5 los i7 todos van mejorando cada año año a año ya a esta altura un i3 del 2020 es más rápido que un i7 del 2013 y cosas así entonces cuando uno se pone a hilar más fino ya deja de ser tan sencillo como el puro i7 i5 y 3 hay que entrar a conocer estas cosas que estamos revisando y bueno entonces aquí hay unos resúmenes que en realidad ya los comentamos todos sin que no hay para que revisarlo acá también ok y eso sería el final de la historia de la computación quizá en algún momento podríamos revisitar esto por algo específico pero ya vamos a empezar a pasar a otros temas entonces esta diapo incluía como parte de la visión global de la computación incluía pasar a otro nicho que es los sistemas empotrados ya embedded system hay una palabra media spanglish que existe hoy en día que es como sistemas embedidos que yo no sé si esa palabra de verdad existe ok pero empotrados también se entiende entonces son sistemas que están insertos dentro de otro sistema mayor entonces ¿cuál es la idea? que hay un computador dentro de otra máquina que no necesariamente es un computador como tal y esa es la definición de sistema empotrado entonces ¿dónde pueden encontrar sistemas de este tipo? pueden encontrar en una lavadora en un refrigerador dentro de un auto ustedes saben que los autos tienen un computador dentro de un microondas dentro de hecho revisamos las puras imágenes lo otro es simplemente lo que estamos conversando lo que sale en el texto fíjense acá la cámara fotográfica tiene un computador también tiene un procesador en el fondo ¿cuál es la gracia? ¿por qué estamos haciendo eso? porque nos dimos cuenta que el procesador se ha empequeñecido tanto que ya puede estar dentro de otras máquinas vivir dentro y puede hacerse cargo de muchas funciones y simplificar la construcción de la máquina eso es lo más importante se piensa en la complejidad antes de la cámara fotográfica antes de que exista un procesador dentro y ahora se puede simplificar mucho más haciendo que toda la lógica pase por ese procesador entonces al final la máquina la cámara fotográfica de a poquito se empieza a transformar incluso en un computador simplemente donde la cámara el sensor físico de la cámara es como un dispositivo de entrada y salida entonces como que el computador empieza como a emerger desde dentro hacia afuera en estos dispositivos en los años ya por lo general los el ambiente sistema empotrado ya sistema embebido embebidos es es con requerimientos distintos a los de un computador en el sentido que están hechos para interactuar con una interacción en tiempo real piensen en la lavadora el mismo teléfono la cámara ya te aprietan el botón y tiene que funcionar el tiro entonces de hecho tiene que pasar un poco desapercibido el computador dentro no tiene que ser protagonista para nada tiene que pasar el segundo plano tiene que ser como un servidor y aquí hay un diagrama que resume esto tenemos el procesador tenemos memoria por supuesto hay algunas unidades que es un puerto de diagnóstico que son como más específicos para este caso una interfaz para el humano para la interacción esto está interesante porque están los conversores de análogo a digital para adentro entonces el humano en el fondo interactúa con la máquina por este camino apretando algún botón que es mecánico análogo ¿cierto? y puede entrar en el fondo como una señal una instrucción para el procesador y acá hay una conversión digital análogo en caso de que haya que mostrar algo incluso incluido hasta una luz de ampolleta entonces al final igual se ve como un computador y ahí nace este concepto que seguramente lo han escuchado que es el internet de las cosas y el internet de las cosas se refiere a dispositivos bueno pequeños que ahora son capaces de conectarse a internet entonces son como son como como extensiones o de otra manera empiezan a formar como una red una red de puras entidades pequeñitas que contribuyen con información ¿ya? típicamente el internet of things internet de las cosas se asocia a este último punto que estoy mostrando acá que es el a los sensores eso es como cuando uno dice entender las cosas y no le pone apellido normalmente se va a estar refiriendo a este último punto que tiene que ver en fondo con estos sensores que están instalados en distintos lados y que están conectados por internet y alimentan quizás a un servicio que entrega monitoreo de sistemas monitoreo quizás de un edificio etcétera de máquina ese más o menos el internet de las cosas hoy en día como se entiende pero técnicamente un celular también está en el internet de las cosas en general cualquier dispositivo que sea pequeñito y que pueda tener comunicación por internet ya podría entrar en esta categoría entonces la idea es que esto ahora ya no funciona como cosas independientes sino que podrían incluso estar tan conectados que podrían funcionar como enjambre y eso ya lo vuelve algo muy interesante desde el punto de vista como teórico que es el análisis de entidades que funcionan como enjambre tiene toda una teoría eso aquí hay una tabla que resume más o menos lo último que hemos dicho que pero desde el punto de vista del fondo del software y el procesador esas dos partes importantes ahora en relación al software nos vamos a ir solamente al caso particular de los sistemas operativos estos dispositivos igual tienen un sistema operativo dentro y hay dos caminos que usualmente se toman que es tomar un sistema operativo clásico y adaptarlo a lo restrictivo que es el dispositivo o al revés sino construir un sistema operativo de cero y y que sea hecha la medida para este dispositivo entonces como de más a menos o de menos a más están los dos caminos y en cuanto a los procesadores bueno hay algunos dispositivos empotrados tienen procesadores generales que sería como los primeros que son procesadores capaces de hacer todo es como realmente un minicomputador en todo su sentido y el ejemplo es el teléfono el smartphone ustedes saben que el smartphone por dentro es prácticamente un computador con arquitectura ARM eso lo pongo si va a aparecer por ahí y en cambio por otro lado tenemos los procesadores dedicados que son procesadores realmente hechos para es como la misma idea de construir el sistema operativo específico que es como hechos para una cosa tan particular que sería raro ocupar ese procesador para propósito general como para hacer un hola mundo para hacer un programa genérico empezar a programar así para practicar sería raro trabajar en uno dedicado probablemente tenga no ofrezca todas las instrucciones o tenga una manera de programarse que quizás se sale de los estándares y aquí aparece una cosa que en realidad a mí en lo personal quizás no me hace tanto sentido que es hablar de los sistemas profundamente empotrados pero que acá los autores hacen una diferencia entre lo que comúnmente se entiende como sistema empotrado y los profundamente en que en sentido de que ni siquiera el programador puede estar tan ni siquiera el programador se le hace tan fácil acceder a estos al procesador que está dentro y bueno dice cosas como que no es programable una vez que está dentro de la memoria o sea una vez que está puesto en marcha del sistema ya no es programable es súper es mucho más rígido al parecer esto tiene más que ver con que se aleja del computador genérico se aleja del computador que escucha y que recibe instrucciones programadas sino que ya parece que es como es como más cercano a lo que es la máquina tradicional que está hecha por una sola cosa pero viene oculto fíjense no tiene interacción con el usuario importante eso es algo súper importante no hay interacción con el usuario y y bueno posiblemente estos sistemas estén más dedicados a controlar controlar la máquina misma ya en los aspectos que no necesita el humano intervenir cosas como piensen incluso como los recuerdos de temperatura que existen hoy en día en las máquinas que a veces cuando se sobrecalientan puede que simplemente la máquina se apague sin preguntarle al usuario porque si no de lo contrario el usuario quizás ni siquiera está escuchando y el usuario mientras decide la máquina se quema entonces esas cosas como que a veces ocurren de manera más autónoma cosas que tienen que ver con seguridad bueno dice que tiene también al final termina diciendo que tiene restricciones de varios tipos energía tamaño tiempo de respuesta y memoria en general chicos cuando usted pónganse en lugar de que están fabricando un sistema empotrado profundamente empotrado es básicamente que como va a ser tan específico y nadie va a intervenir y nadie va a modificar el flujo y el flujo de trabajo que va a tener ese dispositivo se puede hacer muy restrictivo no es necesario que le sobre memoria ni que le sobre procesamiento se puede hacer muy a la medida y bueno ya estamos por terminar quiero terminar esta diapositiva porque la próxima clase ya empezamos con otro tema y después tenemos los procesadores ARM los ARM es una arquitectura que dista de la CPU de los computadores eso es importante chicos que lo aprenden ARM que es la arquitectura de los teléfonos celulares y otro tipo de máquina difiere de las arquitecturas de los CPU ¿y por qué? bueno por un principio un principio arquitectónico que tiene un nombre que es que en la historia han existido dos tipos de procesadores los que tienen muchas instrucciones para usar como a nivel de máquina un set bien grande de instrucciones que se llaman los procesadores CISC ok aquí ustedes están leyendo la palabra la RISC pero si nosotros tuvimos que referirnos a los procesadores como INT el AMD sería la palabra CISC que sería de Complex Instruction Set Computer entonces el computador de set de instrucciones complejo que tiene un diccionario bien grande de instrucciones bien específica pero están todas como para cada propósito casi para cada propósito mientras que el RISC es un computador más sencillo en diseño que tiene un set de instrucciones reducido y de ahí viene la R de reducido entonces ¿qué quiere decir eso? que los mismos algoritmos los mismos programas que puede hacer un CISC el RISC también los puede hacer pero tiene que emular ciertas instrucciones ocupando las instrucciones básicas y aquí se puede dar un ejemplo muy sencillo que como para que se entienda la idea así un ejemplo medio exagerado pero para que se entienda que si ustedes tuvieran una por ejemplo una variable A en en el cual el valor de un arbitrario y tienen una variable B y estamos en ambiente estamos en ambiente CISC y ustedes hacen A por B ¿ok? internamente ¿ya? internamente se ejecuta instrucción A por B ¿ya? porque existe existe en el set de instrucciones ok eso es el ambiente CISC ahora si nosotros pasamos al RISC ok y ustedes programan en un RISC ustedes igual lo primero que hay que aclarar que a veces uno se puede confundir es que ustedes igual pueden hacer eso no hay problema porque eso es texto eso es texto para el humano pero en la máquina internamente se ejecutan esto por supuesto es un ejemplo donde vamos a anotar para que no crean que esto ocurre el ejemplo es inventado por si acaso ok esto es ejemplo donde CISC tiene tiene producto y RISC no en realidad esto pasa con instrucciones más específicas internamente se ejecuta A veces sumar B y eso por supuesto que genera A por B y creo que ahí queda más claro entonces fíjense lo que dice RISC cuando RISC se tope un procesador RISC lea esta instrucción que es de humana recuerden que las instrucciones cuando hablamos de la arquitectura de computadores las verdaderas instrucciones son las instrucciones que tiene el computador por debajo que es cuando dice veo esto y veo que instrucciones hago para ejecutar eso y resulta que el RISC solamente tiene la suma entonces como va a emular eso lo va a emular con A sumas de B mientras que arriba de verdad existe esa instrucción en máquina entonces la ejecuta una vez así que si esto es 4 a ver voy a dar un ejemplo ahí como más para que no se repitan los números si este fuera si este tiene la instrucción entonces le toma el producto le toma un ciclo de instrucción un ciclo ejecuta y listo y está hecho el cálculo acá el producto ¿cuánto le toma? a ver si me está siguiendo la idea ¿cuántos ciclos? son 3 ¿cuánto? 3 a veces a veces sí bueno pero parece que a ver claro si A vale ya creo que podría llegar a ser 3 si el valor ya existe antes ¿no es cierto? como para borrar la primera pero le vamos a poner a veces como siendo más genérico para aplicar todos los casos el producto le toma del orden de A ciclos de instrucción ¿ya? las dos respuestas que me dieron las considero correctas el producto le toma del orden de A ciclos de instrucciones eso para que lo tengan en cuenta este esquema que estamos viendo aquí resume bastante la diferencia que pueden leer en párrafo gigante de entre un CIS y un RIS eso es entonces cuando ustedes programan y eso es importante chicos si ustedes alguna vez han programado o van a programar un celular por ejemplo y hagan su código así un código normal el código no hay ningún problema en hacer el código van a poder escribir todo lo que ustedes saben de código pero cuando eso ejecute no se sorprendan si el rendimiento sale peor que si ustedes ejecutaran ese programa en un CPU de PC incluso cuando si ustedes revisan la frecuencia los núcleos va a tener los mismos núcleos va a tener la misma frecuencia pero van a ver que en el celular va a andar mucho más lento y es por este tipo de cosas a veces es por este tipo de cosas otras veces puede que el mismo rendimiento estas cosas a veces difícil que sean tan absolutas entonces hay que siempre decir como a veces casi siempre eso para que lo tengan en cuenta pero entonces claro ustedes se pueden preguntar y si el risk es peor entonces ¿por qué alguien querría un risk? ¿por qué alguien puede ser tan tan loco de querer un risk? bueno lo que ocurre es que el risk compensa todo eso que no tiene con ser mucho más sencillo y con en el fondo poder funcionar en ambientes de mucho menos requerimiento energético ¿ya? entonces en el fondo son como para que lo lo veamos análogamente es como tener un un auto bien potente gastador de benzina y todo verso un city car ¿ok? el city car existe hoy en día porque es muy conveniente en cierto escenario ¿no es cierto? city car gasta mucho menos combustible es más sencillo si bien obviamente no es capaz de hacer algunas cosas pero cuando uno se compra un city car sabe lo que quiere hacer en el fondo entonces esto es un poco la misma idea y tiene esto algunas cosas que lo caracteriza mucho es que ocupa muy poca energía comparado a un procesador tradicional SISC o sea incluso del orden de que un procesador de ARM puede ocupar fácil 2 watts así de simple 2 watts imagínense mientras que un procesador gama alta de de escritorio de de escritorio más que todo puede ocupar fácil 120 watts un computador de notebook gama alta puede ocupar unos 45 watts como para que se haga en un orden entonces por eso que ARM o sea RISC en el fondo que la arquitectura RISC sigue siendo usada hoy en día fue abandonada por un tiempo pero hoy día retomó estos últimos 10 años ha retomado fuerza gracias a los teléfonos bueno y el último tema que queda estas cuatro diapos es cloud computing y el resumen bueno cloud computing es si se dan cuenta todo esto se dan cuenta que los cambios de temas son bien bruscos porque esta diapo en realidad es como un sobrevuelo de arquitectura de computador pero un sobrevuelo bien así saltándose muchas cosas después yo voy a ir rellenando en el semestre con cosas que siento que son súper importantes que a veces el libro no cubre con tanta dedicación y por ejemplo cloud computing o sea debiesen haber aparecido otras cosas antes que cloud computing estaríamos pero de todas maneras aprovechemos que está cloud computing tiene que ver con un modelo mucho más abstracto ustedes están como en la era del cloud su generación son como en la era del cloud entonces cloud computing tiene que ver con poder usar servicios en lo que llamamos en la nube que es como por internet servicios que van desde usuario así como ver youtube como cargar un archivo en google drive ¿no es cierto? servicios desde ese nivel que son para todos hasta servicios que van como programadores que ocupan cloud entonces hoy en día hoy en día ocurre algo muy interesante que es que uno puede ser un desarrollador en la nube en el fondo ustedes ocupan plataformas que están siendo ofrecidas en otros computadores y ustedes como que hacen conexiones a ellos ocupan los servicios y después el software hace lo que ustedes quieren que hagan que están haciendo un sitio web o algo así pueden tener los datos almacenados en un lado la página almacenada en otro pero ya no es solamente el almacenamiento sino que hay una cantidad de servicios para gestionar eso para manejar los cambios para levantar la página bajar la página etcétera todo eso está en la nube la nube entonces es como una como una cosa transparente que simplemente nos informa de lo que puede hacer pero no el cómo lo hace el cómo lo hace en ese caso deja de interesar ¿ya? esa es la gracia de la nube y hoy en día las nubes las ofrecen principalmente las compañías como Google Amazon Microsoft y algunas otras esas son como las nubes más grandes entonces lo que les decía esto como del networking por nube ¿ok? y almacenamiento por nube que es un almacenamiento súper inteligente y claro cosas por ejemplo que ustedes son interesantes que sepan es que ustedes cuando almacenan algo en Google Drive lo almacenan nomás ¿no es cierto? la nube les muestra como una cosa abstracta donde dicen ahí está tu archivo pero ustedes ¿cuál es lo bonito de eso? es que ustedes no necesitan saber en cuál computador de los miles de computadores que tiene Google en un data center está almacenado su archivo les da lo mismo incluso ustedes pueden subir dos archivos y uno puede quedar en uno y otro puede quedar en otro quizá uno puede quedar en Brasil y otro archivo puede quedar en Estados Unidos ¿cierto? pero a ustedes les da lo mismo ustedes llegan ven su archivo hacen clic en el que quieren y editan el archivo Google Drive que desean entonces ese es el poder de la computación por la nube y aquí hay un resumen de las capas así si uno es más programador o más usuario entonces si uno es más usuario está acá arriba si uno es más programador empieza a bajar entonces en el primero ¿por qué sale varias veces repetido? porque en el primero es como cuando uno es completamente usuario perdón al revés al revés cuando uno es cuando uno prácticamente está como creando un cloud a la izquierda sería como si ustedes fueran el que ofrece el cloud ustedes están a cargo de todas estas capas desde la red almacenamiento hardware virtualización operativo bases de datos el entorno de ejecución compiladores ya están a cargo de todo es como si estuvieran un computador en su casa en el fondo están a cargo de todo después ustedes pueden estar usando un cloud pero parte del cloud entonces ¿qué quiere decir? que ustedes se hacen cargo de la parte gris y ahí ¿qué significa? eso significa cuando uno arrienda un computador en la nube no sé si uno de ustedes ha arrendado un computador pero Google y Amazon pueden ofrecerles un computador gratis así totalmente gratis que ustedes se conectan y pueden ejecutar uno a la mundo lo que quieran eso es infraestructura como servicio donde simplemente está el computador prendido ustedes se conectan y hacen lo que quieren se conectan con su cuenta de usuario así como con SSH con lo que quieran eso es infraestructura como servicio y después hay otra capa más cómoda que fíjense acá que hay como un trade-off acá a la derecha es más sencillo más fácil de usar pero menos flexible a la izquierda es más complejo mucho más complejo pero tienen el control de todo así más o menos el eje horizontal y en este tercer nivel ustedes es cuando ustedes pueden programar ya lo que les decía que es muy usado a este nivel que es plataforma como servicio entonces ustedes una plataforma web desarrollan y la dejan toda encargada a la nube se la dejan toda encargada como todos estos servicios Amazon Google Microsoft que están hechos para plataforma ya no solamente te ofrecen el computador pero te ofrecen más que el computador un computador con varias capas de librerías y software y frameworks y procesos automáticos etcétera y después está el último que es cuando uno usa la nube completa como cuando yo me conecto a Google Drive ustedes se conectan a Google Drive YouTube etcétera y usamos la plataforma como un usuario una persona que no necesita programar sino que simplemente lo usa entonces estos chicos va a cobrar importancia igual en el tiempo esto porque en la generación de ustedes posiblemente el cloud se vuelva bien relevante esta parte del medio estas chicos del medio las dos columnas del medio probablemente van a cobrar protagonismo en su era informática para que le presten ojo que es infraestructura como servicio y plataforma como servicio entonces posiblemente en el futuro ustedes van a arrendar máquinas que pueden estar en el extranjero pero este curso les va a servir para que ustedes entiendan también esa máquina que les está ofreciendo y que no les está ofreciendo y bueno resumen no lo vamos a revisar pero ahí están los puntos principales de todo este diapo de las últimas clases así que ahora que la terminamos yo la voy a subir al Cibeduc yo hice un cambio en el curso para hacer el curso a Cibeduc MD así que no sé si ustedes chicos se han metido al Cibeduc MD ¿funciona eso? sí sí funciona funciona bien ok ¿el aviso les llegó? sí sí llegó un correo ah ya ya tengo la duda si llegan al tiro o llegan después de media hora porque eso es algo que comentaron un día que no me quedó muy claro pero no sí creo que llegó cuando su clase tenía como 15 minutos ya al menos a mí me llegó el mensaje como 15 minutos a las 10 10 me llegó el correo sí fue como en hora de clase ya yo lo había ya yo lo había enviado como a las 9 y media 9 y 30 y algo por ahí parece que demora media hora en llegar así que yo voy a averiguar cómo se manda el mensaje urgente parece que demora media hora por defecto así que ahí tengo que revisar pero pero para las cosas rápidas igual estamos por Slack recuerdo ¿ya? ya chicos eso sería nos vemos el martes ¿ya? que tengan buen fin de semana cuídense chao 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 chao